La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, luego de jornadas extensas de trabajo y por primera vez en la historia de un presupuesto, implementando mecanismos de transparencia y a través de una amplia discusión en audiencias públicas, transmitidas en vivo por el Canal del Congreso, con las que se logró el acercamiento con diversos sectores, atendiendo a organizaciones e instituciones para dar respuesta a las necesidades de la población, y 12 días antes de que vence el plazo constitucional para su aprobación, ha emitido dictamen favorable al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. En un ejercicio responsable, técnico, pero sobre todo transparente, la Comisión de Finanzas fue la encargada de analizar y discutir ampliamente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021. El anteproyecto, que fue remitido por el Ministerio de Finanzas Públicas el 2 de septiembre del presente año, fue sometido a varias fases de estudio para garantizar la viabilidad de su contenido. En primera instancia, la Sala Legislativa trazó la hoja de ruta y programó alrededor de 100 audiencias públicas que se llevaron a cabo por etapas, dándole la oportunidad a ministerios, instituciones y organizaciones de presentar su proyección presupuestaria para el 2021. A su vez, se dio espacio a aquellas asociaciones que actualmente no reciben apoyo del Estado para conocer su labor y así respaldar su trabajo a favor de los guatemaltecos. La política de transparencia y de puertas abiertas de la novena legislatura también se reflejó en este proceso. La ciudadanía pudo conocer todo el proceso y la información fue transmitida en los medios de comunicación oficiales del Congreso de la República. Con el análisis, se fomentó una comunicación bidireccional que da la pauta a este trabajo conjunto por y para los guatemaltecos. Dentro de la comisión, cada bloque legislativo tiene un representante, lo que permite unificar criterios y promover consensos claros. Entidades a nivel internacional también conocieron los avances obtenidos en este proceso de discusión, en el que los congresistas tuvieron la oportunidad de estudiar a profundidad las solicitudes y propuestas. Sin embargo, esta instancia no fue la única. Las distintas bancadas y salas de trabajo se sumaron a este ejercicio que, mediante reuniones, ejercieron su función de fiscalización para asegurarse que las demandas ciudadanas fueran incluidas como prioridades de Estado. Actualmente, la pandemia y los desastres naturales que han dejado estragos en el país acentuaron las necesidades de la población, mismas que fueron incluidas en cada rubro, para no solo atenderlas, sino establecer mecanismos de prevención para el bienestar de todos los guatemaltecos. La propuesta que dictaminó favorablemente la Sala Legislativa mantiene un techo presupuestario por 99.700 millones de quetzales y establece una meta de recaudación por 63.000 millones de quetzales, logrando un mejor financiamiento y reducción de deuda. Los integrantes de la Sala analizaron cada rubro de la propuesta, entre ellos el capítulo para la reactivación económica, para garantizar el uso adecuado de los recursos y priorizar las necesidades de los guatemaltecos. Por ello, se acordó destinar un mil millones de quetzales para la reconstrucción de las áreas afectadas en 10 departamentos del país por el paso de la depresión tropical ETA, y se destinaron recursos para la reactivación económica a nivel local para crecimiento económico, tanto a nivel urbano y rural, con proyectos de reconstrucción, rehabilitación y desarrollo local. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.